Esta es la prisión más segura de Minecraft Y hoy, Turbo y yo tendremos que escapar de ella Utilizando todas nuestras habilidades Estamos encerrados En la prisión más difícil de todo ¡Eh! ¡Me acabo de fijar en algo! ¡Eh! 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 ¡Pero Turbo Turbo! ¿Tú tienes marcos a los lados, eh? Sí, 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 es lo que te voy a decir, vale, vale ¿Y yo tengo una TNT? ¿Tienes una TNT? Aquí, yo tengo algo, yo tengo arriba, algo Vale, eh, tienes un barco arriba, bro ¿Cómo lo puedo coger? Eh, te digo, claro, es la gracia Es presión colaborativa Que yo no lo puedo agarrar, Turbo Ayuda bien, ¿cómo escapo yo de aquí? Voy a ello, voy a ello Se supone, a ver, a ver, pero se supone que tenemos que salir los dos Tú me tienes que ayudar a mí y yo te tengo que ayudar a ti Vale, 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 un momento Eh, se me ha ocurrido algo, brother Mira, tengo tres de madera Eh, tres de madera Y tengo dos de madera Uno ahí y otro ahí Si lo consigo Puedo craftear algo muy útil ¡Pum! Vale, cuatro de madera Este es el último Pero Turbo, yo no puedo llegar a eso ¿Cómo llegas tú a eso? Eh, yo puedo salir Tengo que ver cómo hago para salvarte Barco, perfecto Grande, grande, vale, vale, vale Perfecto, Turbo, vale, vale Tú ya has escapado Pero, ayúdame a mí, por favor Eh, no sé, bro Voy a investigar un poco por aquí Y te digo Turbo, 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 Turbo Pero no te vayas sin mía No, no, tranqui, tranqui, tranqui Voy a investigar para sacarte Vale, hay un techo Que es como troncos de madera en el techo No entiendo por qué Eh, tengo un barco Hay como unas escaleras Donde estoy yo Puedo subir Me puedo montar en el barco Y puedo saltar Turbo, lo importante es sacarme de aquí No, 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 no Pero deja de escapar, deja de escapar Y viene a por mí, por favor Que no puedo hacer absolutamente nada Vale, 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 vale ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, por favor Tengo que es la fobia Eh, tenemos que trago O sea, 100% tenemos que usar Esa TNT Y ese barco Ese barco de Aizen Bro, se me ha ocurrido algo Se me ha ocurrido algo Música de Dream Música de Dream Música de Dream Oh, oh, oh Modo épico, modo épico Si salto, pongo el barco Puedo llegar Ah, no, no, no Para, para, para Hay dos bloques, hay dos bloques No, no saltas, no saltas No saltas, no saltas Retirada, retirada Vale Tenemos aquí nieve ¿Qué se puede hacer con la nieve? Bolas de nieve Con la bola de nieve Se puede usar como si fuera una flecha ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Necesitamos una pala ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por favor, pero me puedes decir ¿Qué has hecho? ¿Hola? ¿Qué tengo? Es lo más épico que he visto Apuntale bien, por favor Confía en ti Turbo, confía en ti Confía en ti Confía en ti Ah, vale Vale Sí, 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 sí Que no fuera, que no fuera Perfecto Eh, eh Vale Vamos Tengo el barco ¡Vamos! ¡Sí! Escapó, escapó, escapó Y tengo el barco y un barco Habíamos pasado a la siguiente sala Pero accidentalmente activé una trampa En la cual dejaba la vida de Turbo en peligro ¡No! 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 No había tiempo Solo tenía un par de segundos antes de que toda la lava le cayera a Turbo en la cabeza Y para ello tenía un marco y un barco En la cual tendría que resolver el acertijo de esa sala Para poder escapar Y así que Turbo pudiera escapar conmigo y salvar su vida Tiene una cabraza aquí Vale, vale Eh, mira Vale ¡Ay! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto una puerta! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡He tirado la cabraza! Habíamos completado salir de esa sala Pero aún quedaban muchos retos y muchas trampas por superar Antes de escapar de esta prisión Vale, vale ¡Tírate, tírate! ¡Tira la pala para así poder! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Eh! 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 ¡Turo, tiro! ¡Vale, vale! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? 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 ¿Tú eres inteligente, bro? Eh, ¿qué tienes? Eh, como una sala con una subida Pero no puedo Y después aquí tengo como un balcón Ah, espera, pero tú también tienes un balcón Con un arco ¡Oh! ¡Es verdad! Un balcón ¿Y cómo hago un arco? Yo no tengo nada Yo no tengo nada, ¿eh? Hay un aldeano De chuleta de cerdo por una flecha ¿Qué? ¿No hay chuleta? Yo aquí tengo una fogata Y tengo, eh, nieve Vale, eh, pues vamos a investigar ¡Ah, sí! ¡Ostras! Vale Perdona, soy tonto Que hay un soltador aquí Que tengo tres chuletas de cerdo cocinadas ¡Un arco! ¡Un arco! ¡Un arco! Había un arco en el soltador perfecto Yo también tenía un soltador Vale, ¿y qué hago con esto? Mira, yo si quieres te puedo transformar las chuletas en flechas ¿Te parece? Eh, sí, pero ¿cómo? Toma Eh, bueno, eh Uh, vale, vale ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hackeado! A ver, bueno, esto se puede romper No creo que pase nada, ¿no? No lo sé Tengo miedo a ver si no va a... Si, 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 si va a pasar algún castigo o algo Y eso, vale Supongo que al hopper ese llegará algo No falles, ¿eh? Muy importante no falles ¡Oh! ¡Hala! No, no, no ¿Cuántos intentos tengo? ¿Ah, solo tengo un intento? Eh, sí, sí Dios, qué impresión Vale, ¿y por qué? ¿Pero por qué yo primero y no tú primero? Porque yo no puedo disparar, bro ¿Qué es que disparar tú? Yo te estoy viendo Vale Vale ¿Al centro o da igual? Un poquito para arriba Un poquito para arriba Tú dices ¿Aquí? ¿Le doy ya? No, 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 no Contra, suelta, suelta ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿No se ha visto nada? ¡Eh! ¡Una diana! Ahora tengo yo la diana ¡Ah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Es mi momento! Vale, vale Eh, vamos a ello Este es más difícil Porque como le da el bloque de arriba ¡Vamos! ¡Pum! ¡Oh! ¡Eh! Se me ha ido un pollo Tengo un pollo Tengo un pollo ¡Vale, vale, vale! ¡Rápido, rápido! ¡Una gallina! Antes de que se escape el pollo ¡Mata al pollo! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Sul! ¡La maté! ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Deme, deme! Que tengo agua aquí Que tengo agua aquí ¿Sí? Eh, acabo de pensar algo ¡Cortiéndose con lo que... ¡Eh! ¿Por qué? ¿Pero por qué la va? ¿Por qué la va? Esto tiene que haberlo para largo Piensa, Turbo Piensa, piensa Tú eres el listo Ahí pone salida No, entrada Que diga, madre mía Pone entrada y hay un hopper Aquí pone salida y hay un hopper Tú has matado, lamentablemente, a un pollo ¿Qué pasa con ese pollo? ¡Pum! ¡Está aquí! ¡Tenemos el pollo! Vale, ¿eh? ¿Y qué pasa con un pollo? Vaya ¡Ah! ¡Que tiene más tradeos! Sí, sí, sí ¡Ah! No me lo habías dicho Vale, vale, vale Me meto aquí Y el pollo que tenemos que tradear es un pollo, pero asado ¿Y por eso está esto entonces? Vale, sí, sí ¡Uh, claro, es verdad! ¿Y esto cómo se enciende? Para, 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 para ¿Cómo se enciende? Yo iría con la bola de nieve No Yo tengo palas Toma, 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 toma Vale, vale, sí Vale, 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 vale Tengo una bola, tengo una bola Tengo una bola ¿Ahora qué? Toma la bola Toma la pala No quiero tener responsabilidades Hacemos como antes y tiramos Buah, vale Ostras, para, 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 para Tienes que apuntar bien Solo hay un intento, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad ¡Grande Turbo! ¡Se ha encendido! Vamos, vamos, cocínate Voy a asado Toma Turbo Pero para, para, Turbo He visto una cosa aparte de eso Si yo subo por aquí Tengo como una sala Y la sala me conduce a la derecha Y si a ti es a la izquierda Podría haber un momento en el que nos juntemos Por fin, por lo menos estamos juntos Pues podría pasar Vale, sí, sí, sí Necesitamos un bloque 100% Puedo conseguir yo el bloque de tierra Turbo por aquí Vamos por aquí Boom Ya avanzamos Oh ¿Qué estás? Bola de arcilla Fragmento de prismarina Cuarto de nether He conseguido cosas que son tremendas Voy, 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 voy ¿También Turbo? El bloque te puede servir para subir a ti Ahora lo vas a usar tú, bro Sí, sí, vale, vale, vale No lo pierdas Vale, tengo bola de arcilla Lo mismo que tú, ¿no? Sí Tengo otra sala Ostras Ojo, eh Yo creo que estamos a punto de escapar de esta prisión La pregunta es ¿Qué crafteamos? ¿Cuarzo, prismarina o bola de arcilla? Vale, creo que Arcilla, arcilla Sí, 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 claro Porque se puede romper luego Vale Tengo arcilla ¿Por qué? Es que puedo pasar aquí Perfecto, perfecto Ya sé, ya sé Toma Te tengo que dar los otros bloques Me voy a quedar uno de cuarzo No sé para qué sirva Ya me lo he hecho, eh No hay vuelta atrás Tengo dos bloques Tengo que avanzar Y donde antes has puesto la tierra Tienes que poner el cuarzo Vale No hay vuelta atrás, eh Lo voy a poner y no lo puedo quitar Subo Y el cuarzo aquí No tengo nada más No, vale Vale, estoy Hay otra sala ¿Me tiro o no me tiro? No, tengo miedo de tirarme J, algo arriba Estoy en una hasta la igual Me tiro Me tiro Salta, salta ¿A qué voy a saltar? ¡Ah! Aquí, turbo, estamos Tengo una tolva dentro de una tolva No sé para qué Mira todo A ver si hay algo oculto o algo Toma, toma, toma ¡Oh! Eh, eh No, no, no A ver, claramente Yo creo que esto no va a funcionar Pero toma, bueno Inténtalo ¿Lo pongo aquí? ¡Hola! ¡Lora! ¡Momento de pico, chicos! Quiero salir de aquí ¡Bum! Eh, bueno Vale, vale, vale Eso debería haber pasado Rompe la mesa de crafteo Si rompes un bloque Siempre hay algo ¡Oh! Ostras, pues sí Ah, tengo tres de piedra No, no, no Vale, no los coloques Porque No, 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 no Los bloques no se pueden picar No hay mesa de crafteo Toma Ah, es verdad Se la he roto Vale, es verdad, es verdad Hay mesa de crafteo, gente Vale, vale, vale Tenemos una pequeña oportunidad Aunque sea muy pequeña De escapar Tienes otra ¿Tienes otra antorcha ahí? ¿No la has visto? La acabo de ver Píllala por si acaso Píllala por si acaso Espera Sí, sí, se puede, se puede Perfecto Toma Creo que tienes que poner El hopper Importante Mirando para allá O sea Tienes que poner La tulva Mirando para allá ¡Wow! Sí, sí, muy bien Vale, vale Acabo de descubrir ¿Qué podemos hacer, Clemente? Te preguntarás ¿Qué podemos hacer? ¿Y eso? ¿Qué podemos hacer, tulvo? Vale, vale, vale Es, me la pico Sí, sí ¿Ves este marco de aquí? Lo puedes tirar ahí Y cuenta como bloque ¡Pum! Tres, dos, uno ¡Vale! ¡Toma! ¡Eh, agua otra vez! Vamos para allá Vale, vale, vale Agua fresquita Habíamos llegado al final de la prisión Después de esto Ya seríamos libres Yo tenía muchas dianas Con números y letras Turbo tenía que darme La respuesta exacta Para yo resolverlo Necesitáramos un arco y flechas Pero no creíamos Que nos iba a costar tanto Ya que Turbo Debería de negociar Con el aldeano Pero claro El aldeano necesita una chuleta cocinada Entonces Turbo Tendría que darme su trozo de carne Sin cocinar Para que yo volviera Donde está la hoguera Cocinar la carne Y devolvérsela de nuevo a Turbo Para que nos diera el arco Y las flechas necesarias Toma esto Toma esto Solo tengo una flecha Sí, sí Una oportunidad Si fallas Cagaste Turbo Tengo muchos Números, letras Bloques Tiana Solo teníamos una oportunidad De poder escapar De esta prisión imposible Turbo Tiene que darme las coordenadas exactas Y yo no fallar Si fallo Nos quedamos en la prisión Encerrados para siempre Vale, vale, vale Lo tengo claro Tienes que apuntar A F5 Creo que sí ¿Es aquí? Sí, sí, es ahí Vale ¿Seguro? Tres Dos Uno No No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, agua Agua Tengo flechas Escapamos por fin ¿Dónde estamos? Eh, turba ¡Turba por fin! ¡Turba!